La picota, evidentemente, en este caso no va a ser una excepción. Y enfrente este Racing de Santander, como tú bien decías antes, un rival incómodo. Pienso que es una bomba de relojería. Víctor, Amavisca, Magallanes, Munitis... Un hombre como Gustavo Benítez que ha dado otro aire a este equipo. Puede ser un rival realmente complicado para el conjunto blanco. Sin duda, o sea, sin duda es un equipo, como comentabas antes, muy complicado, con mucha moral. Tú ten en cuenta que el Madrid sigue siendo el Madrid y los contrarios salen con esa motivación. Son dobles, si tú quieres. Y seguro que, además que está ya haciendo muy buen juego, tiene una actitud en el campo muy agresiva. Con una velocidad, a partir del medio campo hacia arriba, espectacular, con Bechani y Munitis. Es un equipo muy difícil, no es nada fácil para el Madrid. Se van a tener que emplear muy a fondo, aún sabiendo que son dos partidos. Y que, bueno, tampoco hace falta resolver el partido para ninguno de los dos hoy. Pues ahí salta en este preciso instante al estadio del Sardinero, el Real Madrid. La pitada tremenda por parte de la afición santanderina, que prácticamente llena este estadio. También hay algunos aficionados del conjunto blanco, hoy como pueden ver totalmente de azul. Se juega muchísimo en esta eliminatoria. Recuerden que el Real Madrid viene de eliminar al Villarreal. Mientras que el Athletic de Bilbao fue la víctima de este Racing de Santander. Y hay un precedente también liguero entre estos dos equipos. Dos a dos en el Estadio Santiago Bernabéu, con otro gol, al igual que la temporada anterior, Debes Chaknik, en tiempo de descuento. Sí, la verdad es que dice un poco lo que es este equipo. Hasta el último momento, incluso en el Bernabéu, estuvieron achuchando y fueron capaces de empatarle en el último minuto. Eso dice muy mucho de cómo es su juego dentro del campo. No dan un balón por perdido, van a luchar todos los balones. Y, como digo, el Madrid va a tener que emplearse muy a fondo. Un Real Madrid que, insistimos, tiene bajas importantes. La de redonda ya, para desgracia, del conjunto blanco es casi habitual. Habrá que esperar si se va a recuperar para ese partido frente al Dimo de Kiev. Ilner tampoco está recuperado. Roberto Carlos tocado, Zucke y Miljatovic. Además de que el partido es difícil, Maceda, las bajas son más que sensibles. Sí, bajas de futbolistas es importantísimo, es evidente. Pero los hombres que salen, yo creo que tienen suficiente categoría, más que categoría, para poder seguir siendo un gran Madrid, como seguro vamos a ver. Cuando salta el Racing de Santander al Sardinero, el ambiente por todo lo alto. Hay muchísimas ganas en el feudo santanderino de llevarse el partido, de llevarse la eliminatoria, de dar una buena sensación. Hemos visto a Mavisca y está Magallanes, el hombre que recalara en el conjunto blanco a principios de esta temporada, casi pretemporada, que no llegaría ni siquiera a debutar con el primer equipo en partido oficial. Y que enseguida se marchó al Racing de Santander, primero con Nanduyosu. Recuerden que fue destituido y llegó después Gustavo Benítez. Está la foto de presentación de este equipo. Un Racing de Santander que en la Liga es decimoquinto clasificado, que de momento está fuera de los puestos de promoción y de descenso. Y este es el árbitro del tinerfeño, Juan Manuel Vito Arceo. Un veterano ya a pesar de que es un hombre que ni siquiera ha alcanzado los 40 años. Lleva muchas temporadas en la primera división del fútbol español. En este caso con partido de Copa con este Racing de Santander-Real Madrid que va a comenzar en un instante. Y otro de los jugadores que habrá que seguir muy muy de cerca. Como es Víctor Sánchez, campeón de Europa con el Real Madrid. Ahora las filas del Racing y más de un seguidor aficionado, incluso componentes de la junta directiva, se tiran los pelos después de ver la temporada que está haciendo Víctor. Bueno, yo creo que todos, todo el mundo que lo conocía en Madrid sabía que estábamos hablando de un gran futbolista. Era clarísimo que le estaban faltando esos minutos, esa continuidad en un equipo. Que bueno, por unas cosas o por otras en el Madrid no estaba disfrutando. Pero yo creo que todo el mundo en la Casa Blanca sabía que tenía muchas posibilidades de poder sacar un gran futbolista si se le daba minutos. Quizá eso es uno de los grandes problemas de este Madrid, o del Madrid de siempre, de que no puede dar minutos siempre a todos los futbolistas. Una sensacional temporada que está haciendo Víctor Sánchez de Lamo. Importante la eliminatoria que van a vivir ambos equipos, especialmente para el Real Madrid en esta durísima semana, después de ese 3-0 contundente frente al FC Barcelona. Seis puntos ya de diferencia en el Campeonato Nacional de Liga. El Athletic espera el próximo sábado, y después Antonio Maceda, el Dinamo de Kiev, con un cara a cruz prácticamente en la Liga de Campeones. Sí, pero no nos tenemos que llevar a engaño. El Madrid es eso. Por eso es el Madrid, por eso es un gran equipo, y por eso es un gran club, y por eso está en medio de una, por eso entre comillas, crisis, y resulta que está en todos los frentes, con posibilidades en todos los ámbitos, y eso es el gran Madrid, ¿no? Que hoy se queda Millato y se queda Suque, se quedan figuras importantes fuera, y sigue teniendo la obligatoriedad de ganar el partido. Pues va a comenzar este encuentro, el Racing de Santander que va a quedar a la izquierda de sus pantallas, y probablemente el hombre, no del día, sino de la semana, a la izquierda de sus imágenes, Gus Hidin. El Real Madrid a la derecha va a ser el encargado de mover la pelota, va a arrancar el partido en el Sardinero, cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, Racing de Santander, Real Madrid, una eliminatoria que comienza en este preciso instante. 180 minutos para saber quién estará en las semifinales, recuerden que mañana jugarán Barcelona y Valencia, otros de los enfrentamientos estrella, esta noche Atlético de Madrid Español y Mallorca Deportivo de la Coruña, los 8 equipos inmersos en estos cuartos de final de la Copa. Lanzamiento de banda para Robert Jarni, ha jugado en corto para Clarence Eddorf, ahí a la presión de Magallanes, vio el pie Thais, sigue el holandés, el caño sobre Víctor, un uruguayo que a punto ha estado de recuperar la pelota, juega Guti, ha hecho con Sanchis, este para Panucci, y a la tímida presión de Munitis, envío largo la carrera de Karen B, bueno el control de Francés pegado a la banda derecha, un toque atrás, punto de recuperar el balón el Racing, Raúl haciendo la pared, la acción individual de Raúl González, ha acabado perdiendo la pelota, la recupera el Racing, José Emilio Amavisca, en profundidad para la carrera de Pedro Munitis, al cruce Fernando Hierro, el taconazo y el balón, finalmente para Coque Contreras. Ha tenido que despejar esa pelota, recupera Amavisca, Vivar Dorado, hacia atrás, hacia la posición de Arseno, nuevamente Vivar Dorado, el ex del Club Deportivo Tenerife, también del Leganés, ahora las filas del Racing, cambiando el juego hacia la banda derecha, donde está Melberg, puntual está Thais, envío en profundidad, que va a acabar los domingos de Iván Campos, este con Jarni, problemas del croata Iván Campos, que no se complica la vida, ha recuperado el balón Melberg, hacia el centro para Berchaknit, puede buscar el hueco, balón hacia la frontal del área, Magallanes que no controla, despeja Fernando Hierro, Sedor, balón atrás, con problemas de momento, el Real Madrid, el Toro Maceda, para mover el balón, en estos primeros instantes de partido. El principio es tepidante, y es normal, está metiendo mucha velocidad, y mucha presión el Racing, y bueno, es el Madrid el que va a llevar seguramente la iniciativa del partido, y el que va a marcar un poco el ritmo, porque después las salidas, el Racing pretende salir al contraataque, con los hombres rápidos arriba. Guti, se le fue un poquito largo el control, va a recuperar el Racing, que puede montar el contragolpe, tiene espacio ahora al conjunto de Gustavo Benítez, ahí está Víctor en la frontal, continúa con la pelota, vaya jugada de Víctor, al cruce Fernando Hierro, y ha indicado la falta, Brito Arceo está reclamando la cartulina amarilla, Víctor Sánchez, me imagino que motivadísimo en este partido, tiene muchos amigos, en el equipo contrario, pero también muchas asignaturas pendientes, porque seguro que no le gustó la forma en la que se marchó del Real Madrid, y aquí está la jugada nuevamente repetida, vamos a ver, porque parece que no va a mostrar la cartulina amarilla finalmente Brito, la pedía Víctor, le pedía algo de calma a Brito Arceo. Bueno, la jugada ha sido como estábamos comentando, un contraataque claro, lo que pasa es que Víctor tiene muchísima calidad, y tenía los dos puntas, a Bechandri por la izquierda, y a Munitis por la derecha para elegir, y bueno, evidentemente Hierro no tenía otra solución, que parar el contraataque como fuera, aunque fuera así, y jugándose una tarjeta amarilla. Pues atención a esta falta que va a votar el Racing de Santander, tres minutos se han cumplido ya en el Sardinero, Pedro Munitis junto a la pelota, también el uruguayo Magallanes, Víctor, a la izquierda, un par de metros aproximadamente del balón, a la altura casi del punto de penalti, colocándose esa barrera colocada por Coque Contreras, y parece que va a ser Magallanes, buscará al Uruguay el disparo, que se ha marchado apenas unos centímetros, por encima del marco de Coque Contreras. Vaya remate de Magallanes, el ex de la Atalanta de Bérgamo. Jugada peligrosísima, porque estaba en una posición para un zurdo muy buena, y se le ha ido, por muy poquito. Lo que me ha dado la sensación, es que le había sacado tarjeta a Hierro, no sé, he visto un gesto con Víctor del árbitro, que parecía que le iba a sacar, o le estaba diciendo que él es el que sacaba las tarjetas, que no se lo tenía que decir. Estaba la sensación, efectivamente, de que Víctor le pedía insistentemente la cartulina a Brito, y este le ha mandado un poquito de calma. A Víctor Sánchez, ha recuperado la pelota el Real Madrid-Spanucci, el hombre que progresa por esa banda derecha, tratando de crear espacio, va a tener complicado el centro, lo hace muy forzado, fácil para Arseno, le cerró Neru, trata de salir para el Racing de Santander, el Berchacnik, llega la marca de Karen B, ha metido el pie del francés, ha recuperado el balón a Mavisca, ha jugado hacia atrás, iniciando la acción el Racing de Santander, es Ibar Dorado el que ha jugado hacia la derecha, para Melberg, un poco más o menos, vamos sacando el dibujo que tiene el Real Madrid, en el terreno de juego, parece que Xavi va a estar en la punta de ataque, junto a Raúl, y no ha escurrado la banda el Racing, que va a arriesgar bastante, tres hombres en defensa, cuatro en el centro del campo, Magallanes como enganche, y Berchacnik y Munitis como hombres más adelantados, valiente la apuesta de Gustavo Benítez, va a recuperar a Mavisca, está junto a la frontal del área, busca el recorte, continúa Mavisca, ha amagado el disparo así, le pega el balón, fácil para Contreras, cinco minutos de juego, el Racing que ha llegado ya dos veces, y el Real Madrid que casi no ha pasado del centro del campo. Sí, está haciendo una muy buena presión, y si de atrás no sacas el balón con claridad, la verdad es que lo vas a pasar mal, porque te la están jugando, ya hemos visto dos veces, en cara a los centrales, y eso es un mal síntoma, cuando un equipo contrario te encara a los centrales, significa que todos los demás están sobrepasados, eso es un mal síntoma, porque no puede pasar más de una vez o dos en un partido, y a los cinco minutos ya ha pasado dos veces. Arushi conectó con Sabios, está luchando con Víctor, el cuarta del ex madridista. De todas formas yo creo que hoy el Madrid lo que ha hecho es una re importante en medio campo, y quizá lo que le va a faltar hoy es un poco el remate, el hombre arriba, digamos un poco la referencia, tipo Morientes, tipo Miljatovic, incluso Zucker, que no está ni siquiera convocado. Y que hoy es más este hombre. Atención a Raúl, dentro del área, bueno el caño no pudo, sin embargo con el último defensa que fue, Borja Enrique Nero ha despejado el peligro, le da la sensación de que más que nunca el Real Madrid necesita a este hombre, a Raúl González va a buscar el disparo, no el recorte, metió en el engaño el defensa, continúa Raúl, ganó la frontal para Sidor, el disparo y el gol para el Real Madrid, en la primera jugada de ataque amagó Sidor, pero el disparo final ha sido de José María Gutiérrez Guti, el canterano que marca para el Real Madrid. Sensacional porque de entrada se ha atrevido a pegarle con la izquierda, aunque estaba también Sidor muy bien, pero bueno la jugada, hay que apuntarle muchísimos puntos a Raúl, porque ha pegado un par de amagues, atrayéndose a tres futbolistas, para después dejarle el balón en posición, yo creo que se lo ha dejado más a Sidor, pero bueno, ha llegado Guti con mucha intención, y sobre todo con mucho atrevimiento, porque era pegarle con la izquierda y no era nada fácil. Marca el Real Madrid minuto 6 de este primer tiempo, Guti consigue adelantar al conjunto blanco en el sardinero, hoy de azul, Racing 0, Real Madrid 1, marcó Guti. ¿Cómo ha cambiado el partido? ¿Cómo va a cambiar, mejor dicho, a partir de ahora, después de ese inicio aparentemente en tromba del Racing? El Real Madrid a la primera, en la frente, y esto es lo que tienen los grandes equipos. Sí, primera llegada prácticamente, y primer gol, la verdad es que se han hecho muchas cosas bien, para poder conseguir el gol, dos llegadas había tenido Racing contraataque, y no había sido capaz, eso es la diferencia de un equipo y otro, lo que pasa es que queda mucho partido, y quizá le ha roto un poquito lo que tenía previsto el Santander, que era un poco más salida a la contra, ahora va a tener que ir más a por el partido. Busca la respuesta el Racing, es Washington Dice, se puede marchar de Robert Jarnier, el taconozo para Magallanes, levanta la cabeza amagado el centro, prefiere jugar hacia atrás, es Víctor, este con Vibar Dorado, está cerrado por Panucci, tratando de progresar, viene Christian Gerenbe, la ayuda, continúa con la pelota Víctor, va a acabar perdiendo el balón el Racing, lo vuelve a recuperar otra vez, ha metido el pie Jarni, el Real Madrid ahora bien replegado atrás, Magallanes en el recorte, continúa con la pelota, va a hacer la pared, este es Víctor nuevamente, el balón interior con peligro, la salida de Contreras, y la caída dentro del área, y ha indicado penalti, Cibilito Arceo, penalti de Panucci, sobre José Emilio Amavisca, ahí está el rostro de sorpresa, tanto de Panucci, como de Coque Contreras, Maceda, la verdad es que es complicado, es complicado, yo creo que desde luego no hay contacto entre Panucci, eso seguro, lo que pasa es que yo creo que se sorprende Amavisca, creyendo que la va a tocar, y después es verdad que choca con Contreras, la artulina para Cristian Panucci por protestar, la cara del italiano, la de Coque Contreras, todo un poema, se sorprende, hay que ver la repetición, hay contacto una vez que ha pasado la pelota, pero da la sensación de que Contreras no busca a José Emilio Amavisca, que ha caído dentro del área, quien no lo ha dudado un instante, ha sido Brito Arceo, penalti para el Racing, y vaya inicio de partido, ni siquiera 10 minutos, ya un gol, y un penalti a favor del conjunto de Gustavo Benítez, y parece que va a ser Víctor, el encargado de disparar, había perdido ya la opción del balón, y bueno, después choca con Contreras, un más que discutible penalti. Pues al lanzamiento, el Racing de Santander va a ser Víctor Sánchez del Amo, el ex jugador del conjunto blanco, campeón de Europa con el Real Madrid, ahora las filas del Racing, que puede marcar su primer gol con esa camiseta, contra su ex equipo, el partido oficial ahí está Coque Contreras bajo los palos, a la carrera Víctor Sánchez, puede ser el empate, el disparo, gol para el Racing, ha marcado Víctor Sánchez, nueve minutos de este trepidante primer tiempo, la Copa en su máximo exponente va a quedar. Es clarísimo, lo comentábamos, a los cinco minutos marca Madrid, pero hay mucho partido por delante, mucha eliminatoria por delante, evidentemente esto lo que va a hacer es que sigamos un poquito en la tónica del principio, pero con la salsa de los goles, que es importante también, en la Copa suele haber más goles, y bueno, llevamos diez minutos y hay dos, ojalá haya muchos más. Empate, uno ha marcado Víctor de penalti, marca el Racing, Racing 1, Real Madrid 1, diez minutos, insistimos en este trepidante arranque de partido, en el Sardinero ya hemos visto dos goles, buscaba otra vez, la portería de Contreras Magallanes, dejando una buena sensación, Guti tratando de recuperar la pelota, muy enrabitado este Racing, que vuelve insistir otra vez Magallanes, el largo no va a alcanzar esa pelota, ahora lanzamiento de banda para este Real Madrid, y si decíamos antes que podía cambiar el partido con el tanto de Guti, y las cosas vuelven a estar como al principio, aunque insistimos, que esto es la Copa del Rey, que los goles en el campo contrario valen doble, y que esto no va a acabar en 90 minutos, sino que serán 180, verá un partido de vuelta en el Bernabeu, obviamente. A lo largo sobre Cristian Carembé, metió el pie a Mavisca, hay balón todavía para el Real Madrid, el lanzamiento de banda al francés, ahora sí, hacia el centro para Sanchís, el capitán del Real Madrid tiene que jugar hacia atrás, para Panucci, va a colear bastante ese penalti, no estaba ni mucho menos contento Panucci, tampoco Contreras, Mavisca que parecía que no iba a llegar a la pelota, salió Contreras al bulto, ese quizá pudo ser el error, del guarameta del Real Madrid, una vez que ya Mavisca había perdido la opción de poder centrar, el haber salido de forma tan impetuosa, y no haber frenado un poquito la llegada, pero está claro que lo indicó Brito Arceo muy cerca, el penalti que transformó Víctor, ha habido falta de Iván Campos sobre Munitis, atención a este enfrentamiento directo, por uno de los jugadores, que mejor están dando imagen en el fútbol español, en los últimos tiempos, por lo menos en los últimos meses, ya incluso convocado, por lo menos para esas charlas, Santero Camacho en la selección española, en el momento no ha debutado con, el combinado nacional ha habido falta, de Magallanes sobre Guti, pero que es un jugador explosivo, que en cualquier momento, la puede liar, sobre todo cuando el Madrid tenga el dominio, en el campo del Racing, en cualquier salida, es un futbolista que por su velocidad, es explosivo, y te puede liar en cualquier momento del partido, Espanucci, el que va a jugar hacia atrás, con Fernando Hierro para Iván Campos, nuevamente con Fernando Hierro, los pitos que se está llevando, el equipo madridista, por parte de la afición del Racing, Jarni, el corto para Guti, tiene punto a él a Raúl, no había nadie más delante de la pelota, la ha recuperado el Racing, ahí está Munitis, primera pelota de Pedro Munitis, el largo, va a jugar hacia la banda izquierda, la incorporación de Amavisca, bueno, el control, una jugada parecida a la del penalti, esta vez porque Kio Panucci, sin contacto, por lo menos sin que cayera, José Emilio Abavisca, sin que saliera Contreras, la verdad que sí, hemos visto una zona, evidente, que claro, que el Madrid necesita tener el balón en medio campo, como hemos visto con Guti y demás, quizá, lo hemos comentado, le falta la referencia arriba, cuando ha salido con el balón, para poderse apoyar, y ha tenido una pérdida de balón, en una zona donde el Racing, si roba el balón, va a salir con muchísima velocidad, y puede crearle muchos problemas. Hemos hablado anteriormente, Maceba, del escudo, del escudo, no, del cuadro, que tiene en el terreno de juego, el Racing de San Andrés, el del Real Madrid, es un poquito más complicado, tenemos una defensa de cuatro, con Parucci, Hierro, Iván Campullarni, por delante de ellos está todo Sanchís, atención, esta jugada Munitis, puede ser el segundo, el disparo de Munitis, no el recorte, gol para el Racing, ha marcado, Pedro Munitis, está loco este partido, el Racing, le ha dado la vuelta, el encuentro 2 a 1, para el equipo de Gustavo Benítez. El partido es como es, y como preveíamos que fuera, si alguien tiene que pararlo, si alguien tiene que dormirlo, es el Madrid, porque el Racing va a jugar al 100%, va a defender, como está defendiendo muy bien, y saliendo a contraataque, el desmarque de Munitis, ha sido precioso. Fíjate que Magallanes, estaba absolutamente solo también, en el segundo palo, pero resolvió Pedro Munitis, por debajo de las piernas, de Coque Contreras, atención, que el Racing le da la vuelta, al partido marca Munitis, marca el Racing Racing 2, Real Madrid 1. Insisto, Maceda está loco este partido. Sí, pero hemos visto ahora, un gol, de una ejecución perfecta, ha habido un arrastre, primero de Munitis al defensa, y después un desmarque, de rotura hacia arriba, donde, bueno, le han puesto un balón, y se ha atrevido, en el área pequeña prácticamente, a hacerle un recorte a Hierro, y al portero, para asegurar más, con su pierna zurda, ¿no? Creo que ha sido un gran gol, con una pizca de suerte, después al pasarla por debajo, de las piernas de Contreras, pero hay que hacer eso, estando en un campo de fútbol, y delante de un Madrid. Y chapo para Munitis, vaya temporada que está haciendo, ha batido con facilidad, en el marco de Coque Contreras, 15 minutos de juego, en el Sardinero, en este sorprendente arranque de partido, donde ya hemos podido ver, tres goles, se adelantaba el Real Madrid, por medio de Guti, 0 a 1 en el minuto 6, empataba Héctor, de penalti en el 9, en el 14, Munitis pone el 2 a 1, y ahora quien tiene que reaccionar, e inmediatamente es el Real Madrid, porque puede poner, en peligro muchísimas cosas, entre ellos la cabeza de Gus Kiddin, ha perdido el balón Magallanes, ha recuperado Sedorf, larga la carrera del jugador holandés, continúa con el balón, va a tener que esperar el apoyo, lo ha encontrado Guti, pero para Sedorf, por delante está Raúl, también sabio, ahí está recibiendo la banda el brasileño, tratando de encarar a Melber, continúa sabio, ha metido el pie Melber, habrá córner, ha forzado el lanzamiento de esquina, el 1 contra 1, sabio Bortolini, otro nuevo acercamiento, del conjunto blanco, no ha sido correr, sino saque del banda finalmente, va a ser Robert Jarry, y ya lo ha votado, ha tocado sabio hacia atrás, Sedorf en lucha con Magallanes, se hizo el uruguayo con el balón, envío largo, la carrera, o mejor dicho, el carrerón de Munitis, porque había muchos metros por delante, y ha jugado Hierro con Contreras, atención al error, se va a quedar la pelota suelta, es Bechaknik en la frontal del área, vaya error de Koke Contreras, continúa el ruso, va a buscar el disparo, alto, complicadísimos momentos, para el Real Madrid. Sí, bueno, es un error, está claro que es un error de Contreras, pero hay que forzarlo también, y llegar, como hemos comentado, los dos puntas, son agresivos, en todas sus acciones, ha presionado Munitis a Hierro, para que se la tuviera que dar a Contreras, y Bechaknik es el que ha recogido, el mal toque de Contreras, que también había llegado presionando a Iván Campo, es un poco la tónica de estos dos puntas, que hacen muchísimo daño, tanto en ataque como en defensa. Y como además Bechaknik no le tiene tomada la medida al Real Madrid, como para darle regalos, vaya ocasión que ha tenido el ruso, error de Koke Contreras, que le entregó la pelota, a punto de aprovecharla, el Racing de Santander, Sabio va a perder el balón, ha habido falta, y nos quedamos instantes antes de que marcara Munitis el 2-1, con intentar desgranar cómo está jugando el Real Madrid de Busquidin. Sí, la verdad es que es bastante complicado la defensa, como tú has dicho, es sencillo, es una línea de cuatro con Panucci, Hierro, Iván Campo y Yarni, medio campo, por fin se define un poquito la banda derecha con Karen B, donde Panucci hoy seguramente va a tener muchísimos problemas defensivos, y Sanchis también por delante. Quizá los problemas los tenemos con Guti y Siddos, que prácticamente cogen una misma situación al lado de Sanchis, y después es Sabio el que está de punta con Raúl, pero cayendo también a banda izquierda en ocasiones. Quizá la banda izquierda es un poco la que está un poco más huérfana, tiene que caer muchas veces Sabio, que en principio está actuando de segunda punta. Atención a Guti, jugada parecida del 0-1, continúa Guti, ahora se va el balón alto, una ocasión muy similar, insistimos, a la del 0-1, pero esta vez no tiró raso, tiró alto. Un gesto de rabia del canterano, uno de los jugadores que mejor nivel está dando en esta temporada, complicada temporada para el Real Madrid. Y hemos visto que le ha botado un poquito en el último instante cuando iba a tirar, y había estado amagando fenomenalmente para buscar la posición buena del tiro, que la había encontrado, pero como hemos visto, le ha botado un poquito y le ha pegado muy abajo y se ha ido arriba el balón. Ha jugado Arseno hacia la posición de Melberg, puntual tiene a Washington Thais, prefiere retrasar la pelota. Ahora vemos la posición esta un poco rara que decíamos, con Sabio y... Sabio más hacia la banda izquierda, y Guti junto a Sanchis prácticamente en la misma zona. Al igual que Clarence, ha recuperado el balón el Racing, a Mavisca, ha metido el pie Karen B, insiste el Racing, Magallanes en la frontal, el disparo que ha tocado en Fernando Hierro, y no se entiende en Panuchico, que Contreras ya han cedido el córner. Panuchico ha querido problemas en esta ocasión, ¿no? Ha faltado quizá diálogo para hablar un poquito entre los dos y decirle que estaba solo para que se la pudiera dejar. La verdad que si tienes dudas, un defensa dentro del área, si tienes algún tipo de dudas, hay que sacar el balón y después pensar. Y otra vez la imagen de Guskidi. Va a buscar el lanzamiento de esquina del Racing, indica a Brito que la pelota tiene que estar dentro de ese cuarto de círculo. Junto al banderín de córner va a ser Magallanes, el que bote el córner, roma abierto, tanto que se va a marchar fuera del área, va a recuperar Víctor, busca al centro Víctor, atención al segundo palo y fuera de juego. Está anulado ese remate postero, ha podido hacerse con el balón Contreras, pero la situación ya era de fuera de juego. No hay el hombre que remató. Recupera el Real Madrid, es Yarni con Iván Campo. Fíjate la primera línea de presión del Racing, donde está prácticamente al borde del área del Madrid. Eso dificulta mucho la tranquilidad para tener el balón. Veinte minutos en el Sardinero, con esto dos a uno para el Racing. Es Yarni el que va a jugar hacia la banda izquierda, desplaza Guti, busca el recorte ahora en taconazo, con Yarni. Ha sido buena la idea, o quizás sí buena la idea, pero no la finalización. Demasiado fuerte para Raúl. Prácticamente actuando hoy como único punta, junto a Sabio. Siguiendo el apoyo del jugador brasileño, el ex de Flamengo. Lanzamiento de banda para Thais. Al toma Gallanes se ha anticipado Sanchís. Y detalle importante, Maceda, 58, casi 60% de posesión para el Racing. Se ha roto un poquito lo que se tenía previsto, pero los partidos y la grandeza está ahí, en que nadie seguramente de los entrenadores en su charla de hoy preveía los 20 minutos y 2-1, y que a los 5 minutos se pusiera adelante el Madrid. El fútbol está para romper los pronósticos y para romper todo lo que se prepara antes, porque al final cuando pita al árbitro son los futbolistas los que hacen el fútbol dentro del campo. Vio el pie de Sanchís. Ha sacado rápidamente el Racing. Vado Muniti, sin embargo, continúa con la pelota. Se ha apoyado en Berchaknik. Se incorpora Vivar Dorado. A la izquierda está Mavisca. Prefiere jugar otra vez hacia la derecha para Thais. Y ya mira el marco de Contreras. El disparo potentísimo, pero muy por encima del marco del Real Madrid. Washington-Thais. Ese duro disparo. No es el primero que se va bastante por encima del marco, no solamente del Racing, sino también del Real Madrid. Parece un poquito irregular el terreno de juego. Bastante frío en la capital cántabra. No ha tocado Raúl hacia atrás para Robert Yarni. Y falta, como vemos, la referencia arriba, porque era Raúl el que estaba en medio campo haciendo esa jugada y no había un punta arriba para poder ser la referencia del futbolista de medio campo. Balón que ha recuperado Magallanes. Hacia la derecha tiene espacio el Racing. Entrando otra vez por medio de Thais. Balón atrás. Ha despejado, por lo menos ha controlado Iván Campo. Ahora sí lo hace Yarni. Que entrega rápidamente el balón al Racing. Continúa insistiendo el equipo de Gustavo Benítez que no se conforma con este 2-1. Nuevamente Víctor. Bien replicado ahora al conjunto de Gus Kidding. Va a tener complicado entrar por ese lado. El Chaknik. O el taconazo ahí está el Ruso. Ahora no se entiende con Víctor. Que pudo haber incurrido en fuera de juego. Indica Brito que continúa el partido Sedorf. Para Guti. Karen Sedorf. Hacia Karen B. Nuevamente con Guti a punto de recuperar Magallanes. Lo da la pelota Manolo Sanchis. Con Guti. Que bien se ha marchado. Ya Mavisca tiene a la derecha Karen B. Continúa. El autor del 0-1. Es Sanchis. Que se ha incorporado para buscar el área contraria. Va a acabar perdiendo la pelota. Puede buscar el contragolpe el Racing de Santander. El Ibar Dorado. Se ha apoyado en Pedro Munitis. No ha cerrado Iván Campo. Continúa Munitis. Al suelo hay falta. Va a llegar la advertencia de Brito Arceo. Y que peligro tiene Munitis. Y vaya papelón que tiene Iván Campo en el día de hoy. Difícil. La verdad es que si un futbolista que se lo deja recibir. Después es muy complicado robarle el balón. Tiene el centro de gravedad muy bajo. Se lleva muy fácil el balón. Y bueno. Tiene además un cuerpo potente como para poder tapar el balón. No va a ser fácil para Iván Campo si le deja recibir el balón. Se ha cometido el Racing 4 ya el Real Madrid. Y al disparo de la falta el potente uruguayo Magallanes. Va a probar fortuna. Ha tocado precisamente en Iván Campo. Caconazo de Guti que bien ha sacado para Seedorf. Este con Sabio. Tan solo está Raúl delante de él. Busca la acción individual el brasileño. Quería marcharse de Vibar Dorado. Le va a tocar la pelota. No indica nada Brito. Esto es un poco lo que quizá un poco desde fuera vemos cuando le falta la disciplina o el orden. Vemos ahora mismo a Sabio por banda derecha. Vemos el equipo con futbolistas que cogen muy diferentes posiciones en el campo en una jugada y en otra. No está definido el dibujo del equipo en el campo. Y eso no deja de ser un problema porque fíjate esta banda izquierda del Madrid. Los problemas que está teniendo durante todo el partido. Ha controlado Thais. Va a recuperar el balón el Real Madrid. Metió el cuerpo Manolo Sanchis. Este para Raúl. Ha tenido que jugar atrás o por lo menos hacia la izquierda porque no tenía nadie delante de él. Es Guti. Corre ahora sí por el centro Sabio. Hacia el brasileño va la pelota. En la frontal puede controlar. Difícil era hacerse con la pelota. Finalmente lo ha hecho. Empujado. No indica nada Brito. Se va a llevar la pelota al Racing. Que se complica la vía en defensa. Guti. Al suelo ha habido falta. Se quedó el pie en Eru. Y la falta sobre Guti. Luego después Magallanes. Estamos viendo a un Guti muy motivado. Es un futbolista que está marcando mala diferencia. Y es un futbolista que tiene que ser un poco el faro del juego en medio campo del Madrid. Porque está con una gran clase que tiene llevando un poco los mejores ataques del Madrid. El gesto de rabia después del 0-1. Creo que explicativo del sentimiento del canterano. De las ganas que tiene de agradar. Fernando Hierro va a intentar probar fortuna sobre la portería de Ceballos. Un Real Madrid que al margen del 0-1 no ha vuelto a inquietar al guanaveta racinguista. Buscando la segunda oportunidad. Lanzamiento lejano para Fernando Hierro. Por encima de José María Ceballos. Sacará de portería el Racing de Santander. 25 minutos del juego. Parece que ha bajado un poquito ese ritmo trepidante en los primeros instantes. 2-1 sigue venciendo el Racing. Lógico. Era muy complicado mantener el ritmo de llegada. Sobre todo del Racing. Que estaba presionando muy bien atrás y saliendo a un contraataque. De una velocidad tremenda. Era lógico que se bajara un poco ese ritmo. La acción a Ceda. Esta jugada puede ser importante. Cartolina amarilla para Iván Campo. Que tiene el difícil reto de parar a Pedro Muniz. Y le ha tocado bailar con la más fea. Y evidentemente el juego aéreo puede ser una de las poquitas facetas en las que Iván Campo puede ganar en la partida a Muniz. Que es muchos centímetros más bajito que él. Hombre. Está claro que no es fuerte precisamente el juego aéreo de Muniz. Aunque no hay que descartarlo. La diferencia es grande entre los dos. Y Muniz de luego tiene otras cualidades. Le ha sacado una tarjeta amarilla en un salto arriba. Pues eso es lo que lleva Muniz por delante. Quizá lo peor para Iván Campo es que la tarjeta ha llegado. Fíjate. Como a 40 metros de la portería. Por eso digo una tarjeta donde no debería haber salido. Está ahí. Es el hombre que mete el balón hacia la frontal. Saltaba Karen B. Y ha habido falta en ataque. La falta. Este hombre de Arseno. Que ya regresa hacia el centro de la defensa. Haciendo tripleta con Melbert y Neru. Insistimos ese arriesgado, valiente esquema del conjunto de Gustavo Benítez. De momento le está dando buen resultado. Cuando fue a Sánchez para Guti. Con los dos medios centros de este conjunto del Real Madrid. Falta sobre Sabio. Falta de Víctor Sánchez. El autor del 1 a 1. Un de penalti. Recuerden, en el minuto 9. Han pasado muchas cosas ya en este partido en el Sardinero. Encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Hierro para Raúl. No entendió la idea. Claren Sedor. Sale Magallanes. Con muchísima potencia. De momento se ha marchado ya de Sánchez. Continúa el uruguayo. Mantuvo la posición de balón. Ahora sin embargo no ha podido hacerlo a Mavisca. Y actúa como capitán del Racing de Santander. Estuvo hasta el mes de diciembre en las filas del Real Madrid. Que no entraban los planes de Gus Kiddin. Incluso declaró abiertamente que quería marcharse. Que tenía ofertas. Una de ellas del Racing del equipo de su tierra. Desde el Aredo. Y ha acabado recalando. El conjunto de Gustavo Benítez. Estáis que progresa hasta la frontal. Viene Jarry. Para arreglar el desaguisado. Puesto que ya se marchaba de Iván Campo. Ha despejado Contreras. Esta zona precisamente es donde está robando muchísimos balones el Racing. Y eso la verdad es que le va a hacer poder desarrollar su mejor estilo de fútbol. Que es el contraataque a partir de los robos en medio campo. Y ya son 5, 6 o 7 robos de balón que se han plantado prácticamente al borde del área del Madrid. Le da la sensación de que esa línea de 5 que tiene el Racing en el centro del campo. Está pudiendo con la del Real Madrid. Sí, porque además ya sale la defensa como vemos después de la presión de los dos puntas del Racing. Que ya es buena para que no salgan fáciles. Atención a Sector para Raúl. No pudo controlar. Buscó un control orientado para buscar el remate sobre Ceballos. Algo complicado. No fue bueno el remate de Raúl. Es el tercer disparo a puerta que hace el Real Madrid. Entre los tres palos en lo que llevamos de encuentro. Ese disparo de Fernando Hierro hace algunos minutos en la falta. Y por supuesto el tanto de Guti. Falta sobre Vivar Dorado. Comienza a llover. Y esa es una zona donde el Madrid adolece de hacer muchas faltas. Difícilmente el Madrid para los contraataques del equipo contrario en el campo del equipo contrario. Y eso es muy malo para poder reajustar al equipo y a la defensa. Está ahí. El balón en la frontal para Munitis. Vaya balón que ha metido. Menos mal que ha despejado y va al campo para la zaga del Real Madrid. Porque otra vez había ganado la espalda a la defensa al Racing. Que vuelve a insistir a Mavisca. Con Magallanes puede buscar el disparo. Magallanes salto. Y con qué facilidad Maceda está llegando hasta la frontal el Racing de Santander. Sí, lo has dicho. Lo has dicho. Está llegando. Fíjate hasta cuatro hombres. Con demasiadas. Tenía a la izquierda Belchagnik. A Mavisca en el centro. Munitis a un par de metros. Yo creo que... Son demasiados hombres para llegar a una zona tan peligrosa. Sí, ya lo vimos el otro día contra el Barcelona. Que recibían muchísimos balones los jugadores del Barcelona cerca del área. Cuatro o cinco metros del área. Y es que los jugadores del Madrid hacen muy pocas faltas. Hay que hacer muchas más faltas para parar el partido. Para parar al contrario. Y para posicionar. Pero no, Maceo. Vaya balón que mete para Sabio. El largo para el brasileño. La caída. La caída de Sabio Gortolini. Y el penalti que ha pitado Brito Arceo. El segundo del partido. Lo dudó. Dudó un poquito el colegiado tinerfeño. Vamos a ver aquí la acción. Y muy parecido al penalti sobre Mavisca. Sí. La verdad, por lo que hemos visto un poquito lo mismo. Yo creo que el defensa toca el balón. Vamos a ver. Pues no lo toca. La verdad es que da la sensación que lo toca Sabio hacia adelante. Y después chocan todos un poco por ahí. Penalti, hombre, yo también diría que es bastante duvoso. Pero bueno. Bastante parecido, desde luego, al penalti que indicó Brito Arceo hace algunos minutos. Atención a este resultado Martín Pose hace todavía más grande la crisis del Atlético de Madrid. 0 a 1 en el Vicente Calderón. Y ya no es que yo, es que cae una auténtica manta de agua en el Sardinero cuando va a buscar Fernando Hierro. El lanzamiento del penalti. Minuto 31 puede empatar a 2 el Real Madrid. Penalti sobre Sabio. Ahí está Fernando Hierro, el disparo, gol para Fernando Hierro, gol para el Real Madrid. Empate a 2 y ya 4 goles en poco más de media hora. Bien, es lo mejor del fútbol y está claro, los dos penaltis han sido tirados de la misma manera. Con el interior a la parte derecha del portero, muy bien tirado y difíciles de parar. Aquí está la repetición engañando totalmente Fernando Hierro. A José María Ceballos, disparo potente. El central del Real Madrid empata el partido el conjunto de Gus Hidin. Racing 2, Real Madrid 2, marcó Fernando Hierro. 32 minutos de juego en el estadio del Sardinero. El vio largo para el Racing que busca la respuesta ante ese tanto. Munitis junto al Esteban Campo, el centro de Munitis, pasado hacia la frontal, ha despejado Sidor. Puede ser paradójico, Maceda, que cuando peor lo estaba pasando el Real Madrid, ha llegado ese tanto de la espalda. Es la grandeza del fútbol, ¿no? La verdad es que el Madrid está llegando más esporádico. Está defendiendo y perdiendo mucho balón ese medio campo. Y solo en jugadas individuales está llegando con muchísimo peligro. El Racing que vuelve a recuperar el balón se lo dejó atrás Jarni. Taiz, lejos de la portería, balón largo para Munitis, estaban fuera de juego. Habrá que ver detenidamente los penaltis. Tanto el que indicaron sobre Amavisca como el de Sabio. Pero da la sensación de que son del mismo corte. Donde los porteros no hacen demasiado por tocar al delantero, pero acaban tocándole, no tocan el balón. No, si quieren no los contamos y vamos 1-1. Lo que pasa es que al Madrid le interesa mejor ir 2-2 porque los goles en caso de empate fuera son dobles. El Fernando Hierro en este partido que continúa absolutamente loco. El Real Madrid cuando peor lo está pasando. Ya no solamente con este 2-1 ahora con el 2-2 sino incluso con el 0-0. Antes de llegar al tanto de Guti ha conseguido marcar. Eso lo sabe cualquier equipo que se enfrenta al Madrid. Sabe que pareciendo superior en el campo, en cualquier momento el Madrid te la lía en cualquier llegada. Necesita muchas menos llegadas que un equipo como el Racing Santander. Atención a Vivar Dorado. Amagó el disparo. Prefiero meter un balón interior. Recupera a Guti este con Sedorf. Ahí puede ver la cantidad de hombres que arma en el centro del campo Gustavo Benítez. Nada menos que 5. Es donde el Real Madrid tiene más problemas. Vaya balón que metió Melber para Ceballos. Tímida presión de Sabio. Ha bajado la pelota con el pecho Sanchisa. Recuperado enseguida Magallanes. Y otra vez la zona de pérdida de balón del Madrid. Y quizá hemos visto la diferencia o la distancia entre líneas sobre todo del medio campo. Sobre todo de la defensa y la delantera. Bonifis hacia atrás para Magallanes. Fuera Fortuna. Se agacha Brito. Disparo envenenado con sus vesivos botes que acaba atrapando Contreras. Y poquitos centímetros necesita Magallanes para pegarle al balón. Le ha pegado la espalda a Brito de milagro. Sí, sí. Es un futbolista que lo tiene muy claro. Como estamos viendo está sacando todos los corners, las faltas. Y está intentando muchos tiros de fuera al área. Eso tiene muy buena zurda y lo puede intentar porque puede hacer mucho daño desde ahí. Ha recuperado Raúl este concedor. Delante está Sabio también Guti. Le envía hacia la banda izquierda. Hacia nadie. Vamos a incorporar a Ollari. Insistimos. Real Madrid con importantes bajas. Quizá esa banda izquierda deja un hueco tremendo por Roberto Carlos. No solamente está de baja. También Hilder, Villatovic, Zucker y por supuesto Redondo. Y la posición sigue siendo bastante clara para el rafio. Casi en 60%. 57. Sí, se está atreviendo a sacar como vemos el balón. Pero insisto otra vez. Acaban sacando el balón y no hay ningún tipo de falta del Madrid. Al final acaba llegando aquí. Y bueno, eso hay que pararlo. Munitis. Balón hacia el punto de penalti. Toque con sangre fría de Panucci para Contreras. 35 minutos de juego en el Sardinero. A pesar del frío, a pesar de la lluvia. La temperatura ambiental que transmite el partido poco a poco va subiendo. Eso que ha comenzado muy prontito con el tanto de Guti en el minuto 6. El gol 1-1 para Víctor. En el 14, Munitis 2-1. En el 31, hierro de penalti. El 2-2. Ahí está Guti. Estaba rodeado de contrarios Sedor. Este para Christian Karen B. Otro balón a frontal para Sido. Puede ser el tercero. Gol para el Real Madrid. Ha marcado Clarence Sedor. Qué balón. Qué grandísimo balón la ha metido Karen B. Dificilísimo de que llegara. Había que pegarle fuerte. Y después hacer el control orientado que ha hecho hacia adentro Sido. Para poder marcar el gol. La verdad que lo han hecho muy bien. Como vemos ahí, el control orientado tapando con el cuerpo al contrario. Para después además metérselo muy bien. Y hasta seis defensas del Racing tapaban ese espacio. Balón entre líneas. Con tiralinas para Sido. Marca el Real Madrid. 2-3. El Real Madrid que le da la vuelta otra vez al partido. Insisto que está loco. Puesto que cuando peor lo estaba pasando el Real Madrid. Dos goles seguidos. Uno de hierro de penalti. Ahora este de Sido. Para este sorprendente. 2-3. Lo que es cierto es que hay una gran mejoría en el juego de ataque. Sobre todo. Ahí quizá vemos mucho más futbolistas del Madrid que quieren elaborar juego en medio campo. Aunque no se llegue con mucha facilidad ni muchas veces. Pero sí se elabora. Y eso es un buen síntoma para después hacer daño. Atención al centro de Taiz. Hacia el segundo palo. No llega a Mavisca. A muy lejos de la jugada. Ojo Panucci para Contreras. Y confiemos que para un poquito el partido para tratar de analizar lo que está sufriendo Maceda. Porque es complicado de contar a la gente. Si ahora mismo alguien enciende la televisión y ve este 2-3. Contarle todo lo que ha pasado. Sí, difícil. Pero este es uno de los grandes síntomas del fútbol de ataque del Madrid. Está perdiendo balones porque lo estamos diciendo que está perdiendo algunos balones aquí. Atención ese balón para Sabio. Eso del área, el brasileño. Va a tener que buscar el centro. No hay nadie en ese balón. No ha llegado nadie. Llegaba muy lejos Karen B. El centro forzado de Sabio. El Real Madrid que busca el cuarto. El Racing que trata de buscar el tercero. El ribar dorado. Vaya balón que tocó con la cabeza de Chaknick. Es un tiro eso. Casi no ha intervenido en el juego el ruso. El sedor. Va a jugar hacia la derecha. Hacia atrás para Cristian Panucci. Este no quiere arriesgar. Y balón para la defensa. Para Fernando Hierro. Apertura hacia la banda izquierda. Donde está Robert Yarni. El vío largo del croata. Demasiado fuerte. Deja pasar Melber. Este con Ceballos. Y hoy estamos viendo un poquito. Yo creo que es un poco la base de lo que es el Madrid siempre. Está clarísimo que tiene un sistema defensivo que pasa muchísimos problemas con cualquier equipo que se enfrente. Pero en cambio hoy estamos viendo por lo menos que la mejor defensa que está utilizando es tener el balón. Es un buen ataque. Cuando tú tienes el balón y tienes un buen ataque es la mejor defensa. Porque realmente, fíjate el Racing. De Chacni. Que el disparo fuera. No se marchó por demasiado la izquierda de la portería de Contreras. Cuando hay una defensa posicional de que el balón lo saca el equipo contrario. El 90% de las veces se presentan delante de los defensas al borde del área. Eso significa que no funciona demasiado bien lo que es el sistema defensivo. Entonces el Madrid tiene que basarse en tener la posesión del balón y hacer sus ataques largos con calidad para llegar después con opciones. Así es muy complicado hacerle daño. Un pelotazo largo. No llegó Raúl. Ha recuperado siempre algo Guti. Buena pelota para Sabio. Lo desdobla Guti. Continúa Sabio. El disparo. Vaya golazo que acaba de marcar Sabio Bortolini. El cuarto para este sorprendente Real Madrid. Que se ha crecido dentro de sus propias cenizas. Tres goles en apenas ocho minutos, Maceda. Sí, la verdad que sí. Lo estábamos comentando. Balones largos sirven porque si, como en este caso, hay un robo de balón por un fallo de la defensa, pues todo vale. Pero yo creo que lo conveniente para Madrid es tener el balón y buscar esos uno contra uno de los jugadores del Madrid como Guti, como Sabio, como Raúl. Porque cada vez que encaran a la defensa del Racing les están haciendo daño. Y bueno, como vemos ya van cuatro goles. Y este es un gol, el primero yo creo de todos los que estamos viviendo, que puede comenzar a aclarar algo para la eliminatoria. Porque ahora ya con este resultado el Racing estaría absolutamente contra las cuerdas. Claro, sobre todo tocándole un poco la moral, la fibra. Se habían puesto del 0-1 al 2-1, habían levantado el partido y eso les había dado alas. Yo creo que ahora les ha puesto un poco en la tierra y saben que va a ser muy complicado. Bueno, pues creas este resultado porque es cierto, marca Sabio Bortolini, minuto 39, Racing 2, Real Madrid 4, 6 goles en 40 minutos. La fiesta del fútbol, la fiesta de la Copa en este enfrentamiento estrella entre Racing y Real Madrid. Y esta estadística maceta que creo que no merece más comentarios. Sí, 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 la verdad es que nos alegramos, le hemos comentado de que podíamos ver muchos más goles, de que la Copa es diferente a la Liga. Y ojalá siga un poco la fiesta y veamos muchos goles más. Por el momento ya hemos visto seis. Trataremos una vez que Pitebrito Arceo el camino de los vestuarios, de mostrarles cuál es la opinión de todo lo que ha sucedido, de lo muchísimo que ha sucedido. De momento en el Sardinero todavía quedan cinco minutos por lo menos para alcanzar el 40, el Racing que no se quiere rendir. Víctor dentro del área para Mavisca, disparo con rosca de José Emilio Mavisca, alto. Con mala idea, pero la verdad es que había buscado muy bien la escuadra derecha de Contreras y lo que pasa es que se le ha ido un poco alta. Vimos en la imagen a Víctor, pero como ven la repetición fue José Emilio Mavisca, el hombre que disparó sobre la portería de Coque Contreras. Va a ser el encargado de poner el balón en juego, el Real Madrid que tiene ahora mismo la eliminatoria en el bolsillo. Y vamos a ver cómo reacciona el Racing, que ya lo ha hecho cuando peor estaban las cosas, pero que se ha encontrado con un jarro de agua fría con tres goles en ocho minutos. Y veremos a ver cómo le sientan al equipo de Gustavo Benítez. Balón para Munitis en el pico del área, rodeado de contrarios, ahora ha perdido un mal de regates. Es Guti el que juega en horizontal hacia la derecha para Hierro, este con Sabio corre Karen B, ha entrado también poquito en juego el francés. Sí, pero fundamental sacar el balón desde atrás, llevan prácticamente ocho o diez toques y aún están en medio campo, no importa, no importa, fíjate dónde están. Oh, vaya jugada el Real Madrid, Guti para Sabio, está solo Karen B, ahora está pasando por los momentos terribles el Racing, valor hacia el punto de penalti, no ha llegado Raúl. Ahí está José Emilio Amavisca, está tocado, está cao el conjunto racingista. Esta es la lógica del Madrid, ¿no? 15 toques y llegar arriba, después quizás ha precipitado un poquito en el centro porque ha tirado más al bulto que a un futbolista, ¿no? Como había hecho en el gol anterior de Sidos, que ha metido un toque sensacional para que le llegara al compañero. Pero yo creo que el Madrid cuando roba tiene que tener el balón, no tener prisa porque además hará mucho más con el resultado a su favor. No sé qué pensarás tú, Maceda, pero el 2-2, el tanto de penalti convertido por hierro, le ha dado una bocanada terrible de aire fresco al Real Madrid, que andaba bastante perdido. Y ahora todo lo contrario, es el Real Madrid que está pasando por encima de su rival. Lo has comentado tú, yo creo que eran los mejores momentos precisamente del Racing, cuando estaba ahogando un poquito al Madrid y en una llegada ha pitado un penalti, bueno, algo dudoso. Pero que desde luego ha puesto las cosas un poco en su sitio y ha levantado un poco al Madrid, que ahora está siendo dueño del partido. A Víctor en largo, atención que no hay fuera de juego demasiado escorado, Munitis, se echó al suelo, ve a lente, bueno, vaya jugada de Munitis en la línea de fondo, balón atrás para Magallanes, la pelota suelta. Y entre Iván Campo y el Espíritu Santo prácticamente han despejado ese balón porque estaba de espaldas el central madridista. Sí, pero no ha llegado de milagros a Magallanes, me parece que era el que entraba al segundo palo. Vaya jugada de Munitis, vaya balón, absolutamente perdido que se ha hecho con él. Garnic que lucha, que no puede controlar, yo no sé los jugadores si en los 90 minutos van a aguantar este ritmo. Si es así estamos en uno de los grandes partidos yo creo que de todo el año. Sí, seguro, seguro porque el ritmo está siendo importante. Vaya balón que rescata Munitis. Hay que tener, hay que tener fe para llegar a ese balón, hay que tener mucha fe, muchas ganas y la verdad que es un futbolista explosivo. El Racing yo creo que va a seguir un poco en la misma tónica. Está detrás en el marcador pero en ningún momento creo que se vaya a ir a lo loco arriba. Tiene que tener, estar bien plantado porque si no le puede caer muchos goles a la compra. Entramos ya en el último minuto antes de alcanzar el 45 con este sorprendente Racing 2, Real Madrid 4. Guti que busca el quinto dentro del área, atención a Guti, busca el disparo. Gol para el Real Madrid, el quinto para José María Gutiérrez Guti. Increíble el desarrollo de este partido, el quinto del Real Madrid que estaba contra las cuerdas hace 10 minutos y que ahora lleva 5, nada menos a su favor, la manita que le viene a Gus Kiddin al pelo Maceda. Yo creo que no solo a Kiddin, yo creo que le viene a Kiddin, le viene a los futbolistas que están cogiendo hoy. Están encarando, estamos viendo a futbolistas atreverse a encarar a la defensa. Es cierto que cada vez que la encaran se están yendo y además están consiguiendo gol. Es la mejor vitamina para coger fuerza para los siguientes partidos. Yo creo que es un partido que ojalá lo estén viendo muchos madridistas porque seguramente les harán no perder nunca la confianza en este equipo. 2 a 5. El tanto de José María Guti, el segundo en su cuenta particular. Estamos ya en tiempo añadido, dos minutos en principio va a prolongar Brito Arceo. Ha amudecido evidentemente el sardinero entre el frío, la lluvia y los 5 goles que está consiguiendo el Real Madrid. Un negro panorama muy oscuro para el Racing de Santander que ahora mismo, y salvo Catombe, la eliminatoria la tiene prácticamente perdida. Faltan todavía 45 minutos y después de lo loco que está este encuentro no podemos decir nada. Pero ahora mismo está contra las cuerdas el Racing de Santander de Gustavo Benítez después de haber tenido nada menos un 2 a 1. Cuatro goles seguidos del Real Madrid que busca el sexto, balón al segundo, palo. Ha metido los puños Ceballos, este con Amavisca. Vamos camino del primer minuto de prolongación en Stavest Chaknik. Ceballos que debe ser de los más cabreados porque les han llegado 5 veces y les han metido 5 goles. Vaya poder de resolución absolutamente letal del Real Madrid. Amavisca entre líneas, ha recuperado Sanchís. Aplica la ley de la ventaja después de la falta Brito Arceo. Nuevamente Guti, vaya partidazo que está haciendo con Raúl. Guti con Sedorf. Y lo que es el fútbol Maceda, el Real Madrid con un delantero nato. Como es Raúl, un media punta como es sabio en este partido. Cinco goles a favor, fuera de casa. Y el día del Deportivo de La Coruña, nada menos que con cuatro delanteros y 4-0 en contra. Eso es clarísimo, lo hemos repetido muchas veces. Tener muchos delanteros en el campo no te garantiza tener muchas ocasiones, ni mucho menos, ni meter muchos goles. Hemos visto que de los cinco goles del Madrid, tres o cuatro, tres han sido futbolistas que encaran, medias puntas que encaran al contrario. Se van en el uno contra uno y resuelven con un gran tiro. Para eso no necesitas tener ningún tipo de referencia arriba. Complicándose la vida al Racing que está pidiendo, como agua de mayo, el camino de los vestuarios, absolutamente cao. Por lo largo metía el malón Magallanes, Bechanic que lucha con la defensa. Final cruce, Iván Campo. Ha mirado ya su reloj Brito Arceo, pasan dos minutos del 45 y se acabó la borrachera de goles. De momento se establece en 7-2 a 5 para el Real Madrid en este increíble partido por su desarrollo. La verdad es que sí, hemos visto un poco de todo, alternativas en el marcador. Un equipo que se levantaba después de pasar un 0-1 a ganar 2-1, se levantaba cuando mejor estaba para prácticamente sentenciar la eliminatoria. Con un 3-1 se ha encontrado con un 2-2, un Madrid que se ha ido arriba y que después se ha hecho goles todo lo que ha llegado arriba. Bueno, yo creo que firmamos, aunque solo sea la mitad de goles, la segunda parte que hemos visto en la primera. Pues nada menos que 7, vamos a ver si no me pierdo. Guti hacia el 0-1, Víctor el 1-1, 2-2 Mounitis, 2-2 Hierro, 2-3 Hedor, 2-4 Sabio, 2-5 Guti. Así están las cosas de momento en el Sardinero, en este increíble partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Vamos a hacer una pausa merecida después de lo que estamos viendo. Volvemos para contarles el segundo tiempo que ojalá sea, cuando menos la mitad, de trepidante que esté. En el descanso Racing 2, Real Madrid 5.